Como en los viejos tiempos, me creo, doctor, aquí con los muchachos, todo. Sí, pues aquí están llegando, faltan algunos, espero que lleguen. Como siempre, a veces la situación aquí en el DF no es tan fácil para llegar junto a estos. Pero pues sí, ya llegaron algunos afortunadamente. Y los recuerdos empiezan a salir conforme van llegando cada uno, ¿no? Pues sí, y lo bueno fue que llegó Jorge Campos, que siempre tiene muchos recuerdos y tiene historias. Es una de las inventa, como dice él, parece Hollywood, pero ahí estamos. ¿Eran como sus hijos, doctor? No, bueno, no creo que yo deba darle ese matiz tan fraternal y tan tierno. Éramos un grupo, era un grupo, pienso que muy noble, de jugadores muy respetuosos. Entonces se dio ahí una sinergia muy agradable, que ahora con el tiempo, porque para estos son 20 años, hoy los ve uno de otra manera. Nos decía Juan Hernández, ahorita cuando llegan a Copa América, que no los dejaban entrenar, dijo, nos vamos a meter a fuerza, ¿no? Esa era la garra con que se manejaba, pues un torneo donde entraban como invitados, incómodos. Bueno, fuimos invitados, fue una gran oportunidad para el fútbol mexicano. Te puedo decir que en ese momento no conocíamos el nivel exacto, ni sabíamos de la envergadura y la importancia de este torneo. Pero fuimos con mucha confianza en nuestras posibilidades, sin pensar tanto en el rival. Y teníamos confianza de que éramos un buen equipo, porque habíamos hecho una gran eliminatoria. Entonces fuimos con la idea de jugar y de ser buenos rivales. La situación no empezó bien, porque en Colombia perdimos. Pero después fuimos imponiéndonos, no fue fácil la primera fase. Pasamos a penitas, pero después nos fuimos manifestando y la gente nos empezó a respetar. Eran, imagino, un entorno, como dice, desconocido. Y eso afectó un poco en la primera fase, en no conocer a lo mejor lo que era Bolivia, Bueno, Argentina, sí, Colombia. Sí, pues no, te digo, sabíamos de la jerarquía de los participantes, bueno, porque estábamos enterados. Pero nunca habíamos tenido oportunidad de jugar en una competencia de ese tipo. Entonces fue un buen reto y afortunadamente los resultados fueron agradables. ¿En qué momento siente que el grupo se fortalece y dice vamos por la Copa? ¿En qué momento lo siente? No, bueno, pues fuimos creciendo, o sea, fuimos encontrándonos, conociéndonos, tomando confianza. Y hicimos un gran juego contra Argentina. Pienso que yo le podría decir que fue de los mejores, aunque fue un empate. Pero fue un gran juego ese. Después se nos apareció y se nos abrió el panorama. Por ejemplo, me acuerdo que Perú, un gran gol, me acuerdo de Zague, que no ha podido venir porque está de viaje. Fue un marcador que nos permitió tomar confianza. Después teníamos la etiqueta de víctimas contra el anfitrión en Ecuador. De lo poco que me acuerdo. Ese fue un partido muy importante porque era el anfitrión. Me acuerdo del gol de Piquetito de Ramón, que anda por ahí. Que eso certificó que él era un aporte muy importante viniendo de atrás. Me acuerdo que yo fui muy criticado, pero eso no era lo importante. Sino a mí me preocupaba el descontrol que puede provocar en un jugador. Con tantas críticas y tantos cuestionamientos sobre su puesto. Pero eso fue algo que a mí me agradó mucho, el gol de él, porque certificaba algunas cosas. Esa Copa América es el parteaguas de una selección que cambia, que revoluciona todo lo que era México antes. ¿Cómo lo gustan? Eso es una versión que viene de ajenos. Para mí es muy difícil decirte que sí. Eso la historia lo dirá. Hoy, después de 20 años, esto es algo raro, pero extraño. Pero es muy agradable porque es un reconocimiento al grupo. Y que ahora la historia, como tú dices, si alguien piensa que fue un grupo que dio una imagen agradable, pues eso es muy bueno para uno. Es una satisfacción y que va creciendo con el tiempo. Néstor, le agradezco mucho. No, para servirte. No, para servirte. No, para servirte.